a los paisanos en Estados Unidos, ¿cómo se desbordaron? No, hombre, no, no, avasallador, decían los de Atípical, ganamos en Madrid y en París y en los aeropuertos. Ay, cabrón, no, 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 este, ellos son los que deben hacer una revisión muy seria, ni juntos, el PRD desaparece, hicieron todo, salieron a decir que habían ganado en la cara de Zambrano, era, yo no sé por qué estaba triste, si son los sepultureos del PRD, hicieron todo para que eso sucediera, si alguien pudiera escribir un manual de cómo desaparecer un partido que fue de izquierda y que fue muy importante, deberían ser ellos, cómo destruir una opción partidaria, así de libreto lo hicieron, el PRI está en una conexión muy difícil, aunque Alejandro Moreno pues se sirvió con la cuchara grande en las candidaturas de diputados y diputadas y de senadores, pero aún así la fracción del PT va a ser mayor que la del PRI, el verde se coloca como la segunda fuerza político-electoral del país, este, no, 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 qué mensajes más, este, más fuertes. Gracias.